Estamos de vuelta con este programa con Superbueno, arroba SuperbuenoMiaX y Facebook, slash SuperbuenoMiaX Y ahora vamos a jugar un juego que nos encanta Voy a jugar Y la verdad es que yo voy a jugar este juego, ¿ok? Pero no vas a sacar nada El juego es la canción al revés Sí, no se trae igual Sí, por supuesto Perdón, estaba volando bajo ¿Tú vas a poner canciones al revés? Sí, yo me voy a poner al revés Yo tengo un problema súper grande Juega en serio y empuja a la invitada y siempre gana No, me saqué los zapatos Sí, con calcetines va a morir Fran Es que miren, yo estoy incómoda Está ahí segura, pancha Voy a ver, voy a ver El problema es que uno de esos zapatitos en los pies de otra duele Sí, sí Mientras se los saca, Paco, yo te lo sé, algo súper serio Cuidado, cuidado la pesca, puente Tiembla la ONU Si pasas la pata antes de la línea, sales en un partido en falso Te voy a quitar el punto Bien Tres, dos Patas atrás ahora, Carlos Sí Sí, les recuerdo que es con penitencia Chicas, todo vale para frenarlo Siguiente canción, tres, dos, uno, ya Me encanta ese movimiento cadera que tiene Chicas, se los juro por santo demonio que aquí no hay truco Necesito un gol Le voy a regalar mis dos puntos a mi nueva Polona, a Katy Ok, ya ¿Va a ser a bailar? Oye, ¿le puedo regalar un punto gran con la Katy? No, son... Ay Parter, en tres Carla, da los pies, por favor Tres, dos Ay Punto para Patricio ¿Qué saberte? Ya, el tema era este ¿Quieres hacer una votación, chiquilla? Sí Dificultad No más Déjenle que circule la sangre, por favor La última vez, lo tuvimos que llevar a la posta No importa lo que hagan Amárrenme No me lo voy a dar Anúlenme Anúlenme Y ahí también Suficiente ¿El circo no ha helado? Siguiente tema, por favor ¡Ilari, lari! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Pero iba a comerse, cuáles! Era la guitarra de Giron Chocolino Era la guitarra Era la guitarra Punto menos No, no, no ¡Moso! Una cerveza ¡Ay! ¡Una y otra! No, fuera Todo fuera Punto menos cuatro Ok, atentos, siguiente tema Vamos en uno, dos, tres Ok, dificultad a Patricio Siguiente dificultad Levanta tus dos brazos así Los dos así Los dos así Te dejes jugar Los dos así Aunque faltan de cero Los dos así No Mira cuando saca el scotch Está limpio aquí Me saca Así Vamos en un paquitito Con menos uno, pancha Y cuatro puntos Para dos ¿Qué menos uno? Porque te la jugaste mal Pero se me equivoco Usted sabe que se la tiene que jugar bien Pacha, 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 pacha Ir a la pancha Ir a la pancha ¿Qué, pacho? Apulancia, por favor Yo sé, yo sé Es un torero Es un torero No Provocame Provocame Dos puntos menos, pacha Provocame Cinco puntos, pato Gracias Dale, vuelta Oye, ¿por qué no te ven gente? Vuelta Experta en música Y después yo no compito con ellos Provocame O sea, ¿qué tú le ves esto? O sea, me estás despreciando muy Ah, no, en verdad no Qué feo No Feo Me voy a ayudar a vivir No, camina solo ¿Le podemos poner una dificultad en el camino a Patricio Costón? Ya Un gusano El sillón El gusano, el gusano Un gusano Un sillón Hay que, ya, ya Ah, lo que queda Jamás podrán Ponte, ponte el camino Tres, dos, uno, ya Los prisioneros ¡Bravo! ¡Sexo! ¡Bravo, Carlton! El alzheimer ¡Américo! Y hoy se va Punto, punto Punto para Fran Pancha, quedan con Menos uno nomás Menos uno Uno para Carla Cuatro puntos para Patricio Vamos, chicas Están tomando A ver, creo May, ya que le gustó Carla, creo que te gustó este tema Sí, me gustó Bueno, música para ti, por favor Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de regalar Quizás con él Me has de por parar Muchas gracias Muchas gracias Siguiente tema Vamos en uno Dos Que es tu vida Melancolidad Vivir así es Cuatro, cero, uno Se pegó Se pegó Pobrecito Pobrecito De blanco Rafa, ayúdalo A los monstruos Como de Tremón Ahora, ¿cómo me ¿Cómo me Pobrecito? ¿Cómo me levanto? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pero, espérenme! ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? Sí, un momento, momento, momento ¡Stop, stop, stop! ¡Para, para! ¡Pobrecito! ¿Puedo decir algo? Sí, silencio Quiero jugar desde la camilla Y que me lleven cada uno En la camilla para allá ¡Ven para acá! ¡Ah, no sé nada! ¡Ven para acá! ¿Me voy a llevar por acá A ver que yo te diga la canción? ¡Dale! ¿Por qué le hacen polio? ¡Canto al palco! Cuatro, cero, uno Igual ganaré Ok, siguiente canción Rápidamente a las posiciones, por favor Vamos A las posiciones, rápidamente Sigue este tema Va en Uno Dos Tres Dos puntos para acá ¿Verdad? Me voy a llevar por vencido Me encanta Yo quería bailar Contigo Cinco puntos para acá Tres ¿Cuánto? Momento, chicos Vamos a hacer un cambio, ¿qué? Vamos a hacer una prueba Amiga, a ver Todo Para ti va a ser muy distinto Ahí Bueno Y ustedes pueden adelantarse hasta acá Sí Si me viene que sale un pan también ¿Un pan? No, 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 no Ok, el uno En la boquita también Ya el juez que vaya Ya, tres, dos, uno Ya juez Ya juez Tienes la ganadora segura Baila Ay, tres, dos, uno Tengo que vivir cantando Oye, que te veis baja Sí, oye, ¿Vano? ¿Qué sientes que te habían perdido este 2012? Ay, que me atrapito ¿Tema en este programa? Ah, sí ¿Por qué? ¿Me cuento por qué? ¿Por qué? Porque mujeres captan la excitación de los hombres Venga, a dolorosarlo ¿De nuevo? ¿Sí? Es un E Quien abre y baja el cierre No, perdón Vamos a hacer un juego de... Pero caliente Prueben al DJ Prueben al DJ si está listo Bombastic El que estaba pues Bombastic ¡Un reggaetón! Bueno Prueben un tema Una bachata ¡Dale! ¡Partieron, un minuto! ¡Buena! Esa es buena Ok, otro para la Katy después Perdón, para que grita ¡Ah, ya! Una, primero, primero Si, una primera fue tú Ya No hay, no hay, no hay el evento No hay, no hay el evento No hay un gusano Un minuto, vale Esto es con tal tiempo Le queda una hora y media todavía de tiempo Tanto, si quieres bailar conmigo ¡Ven! ¡Ven! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Pato! ¿Por qué te quedas en el suelo? ¡No hay que barlarlo! ¡A uno! ¡Un lento, un lento! ¡Un lento, un lento! ¡Mira de un lento! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con ganas, vamos! ¡Con ganas! Muy bien, excelente. Esta noche tenemos el show. ¡Un lento, un lento!